Subtitulado por compra alsocolista Animal hoy La actuación antes del día del party Y mi ofrendó llego porque estaba borracho Hello de Allers Y yo me encuentro con mensajes de guitarra Te quiero una sonrisa de mira ¡más bien! Vamos a presentar alOS El Mandito de Shabuka El manchibonito, colágeno fresco como Melatriz. ¡Qué chica es un grito! Vamos por ese guiche de la U. Vamos, su pierna le hizo meter su cintura de chaco, los besos de Nicola Porcela y la cara de Lietrita. ¡Perdón, es ahí! ¡No se le doy a la pierna! ¡Ey, le encontró a sus bebecitas! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Este se ha malcriado! ¡Uy, no! ¡Se va a cagar el polo! ¡Se va a cagar! ¡Oye, el tiempo con Flora, ¿qué pasa? ¡Se va a cagar! ¡Se me ha matado! ¡Ay, doña Nelly me metió en el dedo! Estamos aquí en América Noticias y al parecer una señora mañosa, aparentemente a unos 56 años, ha tocado a mi compañero Jofrecito. ¡Ponchela, por favor, señor de Victoria! ¡No se ve cómo me hizo! Yo me pongo así. ¿Cómo fue que te hizo? Yo me pongo así, de frente, pero no. ¿Así? ¡Y mano! ¡Pum! Pero, o sea, yo estoy así, tranquilo. ¡No! ¡Me pongo más o menos así! ¡Y ella me mete una mano! ¡Me informa Mávila que la señora es obrera! Entonces, ese nalga... Jofrecito Junior, el cómico grande de Chabuca Aranda, le acaba de afectar mucho a las nalgas. Sí, dime, ¿qué grado de impacto ha sido ese golpe? ¡Mierda, te cojo! ¡Le arde! Ojalá que la señora se haga responsable y le mande aunque sea para el Nixon. Señora, Mávila, por favor, contigo. Ah, eso sí, también, Ministerio de la Mujer y cree, por favor, en un Ministerio del Hombre porque queremos quejarnos. ¿Cómo es posible? O crees en un Ministerio del Niño. Claro, para defenderlo. ¡Me ha tocado! Lo ha tocado. Jofrey, tú como su padre deberías de mentira defenderlo. Eso está mal. Disculpa, no llores. ¡Qué buen manuseado! Ahora tenemos que llevarlo al hospital del Niño. ¡Tamaya! Tranquilo, tranquilo. ¿Pero no hay hospital para adultos también? ¿Para ir? Sí, pero tú tienes el Niño amarillo. No, 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 ya está azul, ya viene de ahí. Es que no cuenta que lo pintas con tu caballola. ¿Entiendes eso? Ya, no importa, pero me ha menaceado. No puedes ir a Lola. ¡Ah, pero tú tienes que tener a... Ya, entonces ya no modeles por ahí, la tía Texy. Tienes que modelar más allá por el tubito, ahí por ahí, ya, claro, pero... ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Ya? ¡Vamos, vamos! Yo crecí para allá. ¡Yo crecí para allá! ¡Yo crecí para allá! ¡Ya sabes, yo crecí para allá! ¡Ahí te están mirando, yo crecí para allá! ¡Ah, no! ¡La pose de Goody! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Tú sabes qué? ¿Sí? Sí, sí. A ver... Ya, eh, vi... ¡Oh, my love! ¿Es la única música sexy que conoces? ¡No! ¡Dos horas más por una música! O sea, que si se conoce otra música, me cobra 600. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alucina, pelas! Esa variedad que tiene. Esas playlists se deben quedar sin memoria. A ver, dile que cambia otra música. A ver, vamos a... Vamos a pedirle a mi DJ. No, este DJ es lo máximo. Número para contratos, DJ. Para que la gente sepa, más o menos, tu velocidad de trabajo. Y lo bueno es que tienes dos celulares, ¿ah? Ah, no. Pues son dos celulares. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué velocidad para escribir! ¡Ya! ¡Señoras y señores! ¡Suéltame la música disc gay! ¡Vamos a presentar! ¡Andrés Tío! ¡Se gusta bailar! ¡Galane, galane! ¡Viene telenovelas! ¡Qué rica! ¡Qué sexy! ¡Apaga, apaga! A ver si conmigo te atreves a hacer eso, bebé. ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Apaga, apaga! ¡Apaga, apaga! ¡No veo, no veo! ¡Eh! ¡Holvalito! ¡Horror! ¡Eh! ¡Ah, salvia! ¡Está volviendo sexo! ¡Ah! ¡La tira esa que se moja! ¡Allí! ¡No! ¡No! ¡Qué rica! ¡No! ¡Yuda! ¡Yuda! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Oye, señora valga se le cae su dentadura! ¡No vicinas a la otra! ¡Mamá otra! ¡A la otra! ¡A la segunda otra! ¡Era es la segunda zona! ¡Era es la segunda zona! ¡Apa! 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 ¡Animal! ¡Ay! ¡Álvaro, él es tu viejo! ¡Ve! ¿Qué? ¡Como varón, por favor! ¿Qué varón? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Como hombre, varón! ¡Por favor, hombre! ¿Cómo me comporto? ¿Como el señor? No, no, varón, como si fuera así, agarrao, actitud, serio ¿Agarrao a qué? ¿Al palo? No, o sea, agarrao a su forma de aspecto de su cuerpo, por favor, ¿ya? Por favor, comporte como varón, Álvaro Por ahí entiendo por qué tu viejo te abandonó de pequeño Desde que inicié acá, Darickson, todo el show, he intentado ser de hombre y ya no soporto ¡Ay! Álvaro, escúchame Ven por acá, este, primo ¿Es mi primo ya? ¿Sí? Aunque la gente no diga, es mi primo Ven, chaval Es mi primo Y me da mucha pena que se comporte así El día... ¡Ay, chaval! El día de ayer se fue al baño a orinar y se sentó el de verdad Me dio mucha pena, eh, Álvaro Escúchame, primo, compórtete, por favor Ya... ¡Ay, compórtete, mi hermano! No me pegues, oye, te vas a ir a Maranga ¿Te puedes comportar? Pero solamente... Ya... Oh, primo, oh, primo, compórtete que... ¡A mí me gustan los hombres! Tenemos algo en común ¿Eh? Oye, ya, 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 suélteme, suélteme ¡Barón, por favor! ¿Ya? ¿Qué? ¿Te das vergüenza? ¡Ay, compórtete, pegaron! ¡Ay, ayer no me decías eso! ¿Ah? ¿En tu cuarto? ¿Qué me decías en tu cuarto? ¡Nuestra vida privada no podemos contar delante de la gente! ¡No! ¿Qué me decías en tu cuarto? ¡Josrecito Junior! ¡Que yo te iba a firmar! ¡No! ¡No me hagas bromas! ¡Ya no estamos haciendo comicidad! ¡Estoy declarándote, mi amor! ¡Oh, ya, Álvaro! ¡Copórtete, causa que...! ¿Me vas a negar como lo hizo mi papá? ¡Estoy llorando porque está entrando gente, ¿no? ¡Ah, ya entra uno nomás! ¡Oye, ya, escúchame! ¡Somos morones! ¡Ya, compórtete, mira! ¡Dale, mi hermano! ¡Somos morones, papi, papi! ¡Ah, broma! ¡Ah, broma! ¡Ah, broma! ¡Vamos, barones, hermano! ¡Eramos otra cosa, boricua, papi! ¡Dale, bienvenido, bienvenido! ¡Pasa, dale, para allá! ¡Dale, para allá! ¡Señores y señores! ¡Vamos a presentar al Fercher Peruendo! ¡Y aquí mucha gente lo pide por redes sociales! ¡Ele! ¡El Fercher Peruano! ¡Chicas! ¡Un grito! ¡Qué bien! ¡Hombre su chiquito! ¡Adiós que no hay hombres allá, ¿no? ¡Adelante! ¡El Fercher Peruano! ¡Señores y señores! ¡El Fercher Peruano! ¡El Fercher Peruano! ¡El Fercher Peruano! ¡Papé, ahora me voy a producir yo, padrón! ¡Papi, producete, por favor! ¡La gente tiene que alocarse por nosotros! ¡En especial a la abuelita, papi! ¡La abuelita le vamos a hacer un baile sensacional! ¡Que se dio un lindo recuerdo, mami! Me encanta mucho, mi amor, tus ojitos con catarata Y lo mejor que has visto mis ojos, mi vida Hey, amor Pero retíste, papi, que ya me está dando frío Hay casi un frío de mierda, estamos en altura, estamos en altura Producente, papi ¿Tú quién vas a hacer? Anuel, no, Bad Bunny Con cariño Por favor, las fans, los que se griten Abuela, grite despacio, mi amor No vaya a borlar su dentadura ahí Para evitar que se ensuye la tierra, mami Ahí tiene que estar jugando de una semana Con mucho cariño, suelta la DJ ¡Que está en Puerto Rico! Me está picando el poto, es lo que hay O sea, ustedes no se rascan en su casa O sea, es algo anormal rascarse Es parte de la vida, hermano También hay animalitos ahí ¡Suéltalo, papi! ¡Suéltalo! ¿Dónde hay que estudiar? ¡Papuri, baby! ¡Aquí en el Estadio Nacional! ¡Escenas agotadas! ¡50.000 personas con sus servidores! ¡Se loca, por favor! ¡Papuri! ¡Habamos de tres! ¡Ves! ¡Papuri! ¡El público te agrada! ¡El público te quita! ¡El público se loca por escuchar tu música! ¡Papuri! 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 ¡Te he extrañado, puñeta! ¡Tiempo que no te veo, hermano! ¡Vamos a cantar el tiempo! ¡Que lo que es! ¡Vamos a hacer remix! ¡Hermano, espérate! ¡Déjame saludarte, cabr... ¡Me siento muy contento de verte, hermano! ¡Dime una cosa! ¿Sacaste diploma este año? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mejor cantarle! ¡Aún no, papi! ¡Esa es mi meta! ¡Esa es mi meta, cabr... ¡Hermano! ¡Le metes muy cabr... ¡Me gusta tu flow, hermano! ¡La verdad! ¡Tienes un flow... ¡Un flow tremendo, hermano! ¡Ay, qué rico, albanito, papi! ¡Qué rico look, hermano! ¡Qué rico look, hermano! ¡Qué rico look! ¡Me encanta, papi! ¡Eso seguramente lo viste en el Chapulín! ¡A la fea! ¡Vamos a cantar, no! ¡Vamos a cantar, cabr... ¡Vamos a cantarle a esa bebé que está allá! ¡Vamos a cantarle! ¡Vamos a cantarle, papi! ¡Vamos a cantarle, papi! ¡Vamos a cantarle, papi! ¿Y qué tiene que ver mi pierna con cantarle a ella, hermano? ¡Para que se moje, papi! ¡Para que se excita, cabr... ¡Ya, ya! ¿Cuál es su nombre, mi reina? ¡Para que se excita, cabr... ¡Papi! ¡Pollara, qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¡A la señora! ¡No me hagas así! ¡Vecina, ¿cuál es su nombre? ¡No me disculpen! ¡A usted, vecina! ¡Panerical en timita, pues! ¡Naria! ¡Naria! ¡Maria! ¡Maria! ¡Mucho gusto, José! ¡Me presenta! ¡Yo, Jesús! ¡Jesús, por favor! ¡Moisés! ¡Saluda a tu abuelas! O sea, nos hemos visto en el nacimiento y no... ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Suelta, suelta! ¡Vamos a cantarle a esa bebé! ¡A la María! ¡Maria Magdalena! ¡I love you, baby! ¡Mucho marido, madre! ¡Cuando no la llamo! ¡Siempre pasa el reloj! ¡Volumbre! ¡Distimos, te miramos! ¡Pero que cualcas a ver la noche la molesta y arreglamos! ¡Ah! 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 Peleamos! ¡Nos arreglamos! ¡Nos mantenemos en esa bebé! ¡Nos amamos! ¡Ah! 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 y me tienen mucha vida, la vida mía mami Sólo me te voy a decir AAAAHHHHH Papi pero eso es lo que te enseñan en tu colegio ¿qué te molesta? ¿A ti no te enseñan las vocales? papi está bien pero ya pe Ah, quiero cantar algo más rápido, ¿me entiendes? Algo más preciso, cabrón. Disculpame, hermano, si me estoy rompiendo el concierto. Yo no quiero la A, hermano. No quiero la A. Disculpame, entonces no vas a cantar esa parte y cambiamos de música y se arregló el problema. La música, papi. Mejor una música mía de Bad Bunny, cabrón. Vas a tener tu parte. Mi parte, hermano. Vale, vale. Algo más rápido y preciso, cabrón. Entonces, ya no vas a ser Bad Bunny. Vamos a cantar Ozuna. No, no, no. Es Bad Bunny. Mi tema es Bad Bunny, papi. Bad Bunny, ¿quieres cantar? Ya, claro, papi. Dale, papi. Dale, dale, dale. Tú escógete. ¿Me expliques? Cabrón, tienes unas rayasas, cabrón. ¿Qué está pasando? Está fallando el equipo otra vez, carajo. Hola, hola. Carajo, hombre. Que eso no es posible. Estoy sudando, papi. Hola, hola. No puse ante el micro, ante el micro. Hola, hola. El señor está mejor, bro. Capeta, ¿qué es el micro? Tiene dueña. ¿Y qué era dueña? Ya tu sanzo. ¿Cómo es tu sanzo? No entiendo, ¿qué está pasando acá, papi, cabrón? Yo solamente te voy a decir que su nombre. Empieza con R, papi. Es muy enamorado. ¿Quién, ah? ¿Quién R? Hay varios. Termina en Y, papi. Ah, Rosani. Los médicos. Vamos, hermano. Si se puede, vamos a cantar. Ahí voy, venga, desayuname. Ya me está temprano, mañana hay que estudiar. Pero ya muero mi hija y si no te va a cambiar. Ya, ya. Un poli traigo y te la acabamos de asociar. Un poli traigo y te la acabamos de asociar. Un poli traigo y te la acabamos de asociar. Un poli traigo y te la acabamos de asociar. No, sacate a solo, cabrón. Yo me he reventido, hermano. Papi, ¿cómo te vas a ir? ¿Qué? ¿Y después qué sigue? La I. Hermano, ¿cómo te vas a retirar si yo te he traído? ¿Cómo te vas a regresar a tu casa? Quiero cantar, hermano. La A, la E. Como si yo no supiera los vocales. Yo sé porque estoy en el colegio. Pero disculpame, hermano. Si es lo que te está tocando en tu parte, cabrón. ¿Qué es lo que, hermano? La E, la A. Pobre. Pobre que me toque la I. Yo me retiro, causa. Vamos a cantar. Vamos a cantar otra música. Pero que no me toque la I, mano. Te prometo que eso no va a pasar. Si toque la I, mano. Trae mis cosas y me retiro de acá, mano. Hermano, tranquilo. Tú eres mi hermano. Tú eres mi neto. Cámate, por favor. Discúlpame. Me estoy robando el chavo. Me está renegada, cabrón. Me está renegada, cabrón. Discúlpame, hermano. Me gusta mucho esa dama. Hasta acá puedo sentir su olor a nestalina. Cabrón. Déjala en paz, mamá, bicho. Tengo que hacer para el público. Déjala en paz a la señora, mano. Má, pero ¿qué no te interesa si yo la dejo en paz o no? Mientras ella me sonría, yo sigo, cabrón. ¿Me entiendes? Si no tiene muera, ¿cómo te vas a sonreír, papi? Con sus encinas, papi. No, cabrón. No te la empayas, hermano. Es que es cantar para el público. No, para saludarte para ellos, hermano. ¿Vos se me traes? ¿Qué, papi? ¿Estás que tenías perientes a mi hijo? No, pero, hermano, es que me... Me haces renegada, pecao, cabrón. Tu madre. Es su horta de camarora, cabrón. Cabrón. Es que tú me haces renegada, cabrón. Mi amor, perdóname. Pero ya te... ¡Jala en paz! ¡Jala en paz, papi! Es que me haces renegada, cabrón. Papi, tenés que estar tranquilo, sereno, papi. Estás celoso porque me la estás impulsando. No, papi, que me haces renegada, que me ayudan a quitar para el público, pecao, cabrón. ¿Cómo serías capaz de hacerle lo que yo le haría, papi? A ver, ¿qué vas a hacer tú? Yo el chilo chupo a la encina, cabrón. Le hago el amor en su cajón. No, papi, que me haces renegada. Sí, te recomiendo hacerle el tire para ese lado del cate de perro. Perdón. Perdón, dónde le ir. Esto es el... Papi, papi. Ey, hermano. Por favor, vamos a cantar Ozuna Baby. Ozuna. Ozuna Baby. Acapella, papi. Ozuna Baby, el negrito de hue... Claro, Ozuna. Ya, papi. Igualdito, papi. Lo hiciste igual que en el Día del Logro. Porque la actuación del Día del Padre. Ah, papi, ah, no. Y mi ofrenda llegó porque estaba borracho. Vamos a cantar Ozuna Baby. Ya. Ya. Oh, oh. Ozuna. Amor. Adiós. 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 O sea, porque te digo, que no venga la I, te pasas a la O. Pero tú me dijiste bien claro, no quiero la I. Mano, no quiero la O, mano, quiero cantar, pecausa. Pero tú querías una parte más larga, te he dado la O y la O duraba bastante. Vamos, mano, ¿sabes qué causa? No quiero ser reggaetonero, papi. Me retiro el reggaeton, cabrón. ¿Qué quieres ser, papi? ¿Qué quieres ser por la vida? Es una balada, mano, porque el reggaeton me va mal, pecausa. Ah, ya, una balada como mi vestimenta. O sea, una balada así como... Ya, está bien, vamos a cantar una balada moderna. Claro, una balada. ¿Cuál es su músico favorito? Disculpe, señor. El Titanic, seguro va a elegir. No, ya, mejor la sorprendemos, ya. Un tema que a ella de repente le gustaba y no sabía. Una balada, suéltame, ya. Tú, 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 no canta. Oye, no hay protagonismo, ¿ah? Ya, ya, pinta para hacer el micro. Ya, ya. Oye, ¿es el tacto de la gente que no has hecho tú? Con tu compañero de colegio. ¿Con la piscera me parece que te voy a bailar? No, cabrita, tuaje, mamá. Ah, piseca, ese tatuaje se ve. ¿No doy miedo o no doy miedo? Te ves muy maleante y eso que no ha visto el mío. Eres una cañavera, papi, porque calavera no llega. Me lo toto de flautín aquí, lo quiero mucho. Ah, papi, vamos. ¿Lo tiene, DJ? No, cabrita. Me lo toto de la gente que más acá está de la declaring No, cabrita. No, cabrita. No, cabrita. No, cabrita. No, cabrita. Tain, la banda! ¡No, cab're not! ¡Oh! ¡Eh, tain, chame! Eh, ma, 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 ma' ma, ma la verdad. me ca... cabr** que tiene mamabicho tu vas a renegar cabr** ahora papi ese toro si tenes la carita que respira tierra papi esta parteado nunca vas a estar a prestar las cosas cabr** tienes mi gorra negra así que no te quejes cabr** papi tu eres acorrante porque le machaste el uniforme de gaseosa el otro día Sería todo rata que se venga Capi, has escuchado los rumores, cabrón Que ha venido otro reggaetonero, hermano ¿Quién es reggaetonero, cabrón? ¿No sabe de quién se trata, cabrón? ¿Quién ha venido? ¿Quién, cabrón? ¿Puedo hacerte? ¿Puedo hacerte? ¿Puedo hacerte? Estás encapuchado, cabrón Y habla como yo te estoy hablando Arcángel, paz, maravillada Este arcángel, cabrón Uno de los mejores reggaetoneros de la historia, cabrón ¿Quién? No creo que Macanaki, güey No, papi, no, no, no ¡Hijo de perra! Papi, estoy hablando de uno de los mejores reggaetoneros Para un Love Shady, papi Seguro es el gel Papi, yo te voy a dar una referencia Para que sepa más o menos con quién estamos hablando También salió con Romeri No sepa más o menos con quién lo puse Como va a ser author Pero bueno, hay un poco más o menos vol Ying Yannah Para que los mejores reggaetoneros de la historia